Britney Spears exige disculpa por parte de Víctor Wembangiana después de que su seguridad la hubiera golpeado. Así como lo escuchas, bueno, ¿qué es lo que está pasando y por qué es que la cantante se encuentra tan molesta en este momento? Por si acaso te lo perdiste, aquí va un súper rápido resumen. Resulta que el día de ayer se informó que la guardia de seguridad del basquetbolista Víctor Wembangiana había golpeado a Britney Spears, esto después de que la cantante se acercara al novato de la NBA mientras se encontraban en Las Vegas. Se dice que el golpe que recibió la cantante fue tan intenso que incluso cayó el piso. Después de que se diera a conocer la noticia, Víctor reveló que sabía que una persona se había acercado a él y que su seguridad había tenido que actuar, pero que desconocía que se trataba de la princesa del pop. Aún así, no justificó para nada la forma de actuar de su seguridad porque dijo que lo hizo debido a que Britney lo había tocado de manera indebida. Al respecto dijo, esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, me agarró por detrás. Así que sé que la seguridad la empujó, aunque no sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar para poder entrar y disfrutar de la agradable escena. Tan solo minutos después de que Víctor diera su versión de los hechos, Britney también emitió su propia declaración. Aquí dejó en claro que ella le había tocado el hombro y que simplemente el guardia la había golpeado con demasiada fuerza, derribándola y quitándole los anteojos. También señaló que a pesar de todos los años que ella lleva en el mundo artístico, jamás ha vivido un incidente parecido con alguno de sus fans. Esto a pesar de que con muchísima frecuencia ellos se acercan a ella. Aún así, su equipo de seguridad nunca los golpea. También dijo, creo que es importante compartir esta historia e invitar a las personas en el ojo público a dar ejemplo y tratar a todas las personas con respeto. Todavía tengo que recibir una disculpa pública por parte del jugador, su seguridad y su organización. Espero que lo hagan. Como te imaginarás, la opinión pública se encuentra dividida. Y mientras que muchos apoyan a Britney porque sin importar si es una celebridad o no, los guardias de seguridad en muchas ocasiones abusan de su poder, siendo agresivos con los fans a los que se les debe el artista, bueno, otros piensan que los guardias de seguridad tan solo estaban haciendo su trabajo, que a fin de cuentas es velar por la seguridad y el bienestar de la persona que los contrató. Así que ellos tan solo estaban haciendo su trabajo. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto.